Gaviota, creo que en general cuando decimos que tiene, reducimos su potencia, porque ninguno sabe en definitiva qué es lo que nos mueve a montarla, y una otra vez, en este momento creo que entre Cataluña y España hay como cinco versiones, y creo que todas las explicaciones que damos son insuficientes. No obstante, vale decir que es una pieza que está atravesada por situaciones de desencuentro, es una pieza que se hace preguntas acerca del sentido, y no del sentido en términos solamente existenciales, sino que se materializa puntualmente en el sentido de por qué hacemos esto que hacemos, es decir, por qué hoy seguir haciendo teatro, y entonces creo que el solo hecho de abrir en el cuerpo o de quien actúa, abrir en el cuerpo, de quien dirige esas preguntas, aviva la posibilidad una y otra vez de volver sobre este texto de Chekhov, más allá, por supuesto, de que tal vez Chekhov sea uno de los dramaturgos más generosos en términos de porosidad, en términos de horizontalidad que ha tenido el teatro clásico. Cuando hablo de horizontalidad, hablo de esta configuración coral en términos de las tramas y tal, no tiene que ver con una horizontalidad, entre comillas, democrática, lo cual no estaría mal, sino algo todavía mucho más complejo. Sí, es una muy buena pregunta, porque mucha gente, y sobre todo en los tiempos que vivimos, y que me parece que está muy bien, asigna la decisión a una cuestión de agenda progresista en relación al feminismo y el empoderamiento de la mujer, y yo creo que tal vez, inconscientemente, algo de eso pueda existir, pero la verdad es que necesitaba cinco actrices que tuviesen, cinco personas, más allá del género, que tuviesen una sensibilidad exquisita, que sea compatible con esta porosidad que ya el material tiene, y entonces no me fijé en que fuesen hombres, mujeres, rinocerontes o elefantes, sino que tuviesen esa condición de sensibilidad. Tal vez no sea una casualidad que sean cinco mujeres las que tienen esa sensibilidad, y termina configurando al interior de la pieza, cuando empiezo a hacer pruebas con estas cinco actrices con las que me seducía muchísimo trabajar, termina finalmente al interior de la pieza generando capas de sentido que yo no sospechaba. En principio la decisión es, quiero hacer esta pieza, quiero trabajar con estas actrices, son quienes pueden asumir el desafío de este material, esa es la explicación más sencilla. Luego empiezan a aparecer capas, pero que son ya mucho más fruto de la experiencia primero, y luego de interpretar esa experiencia. Sí, en realidad el estar en los ensayos, como tengo una fuerte actividad también como maestro de actuación, como docente, y entonces hay algo que siempre creo que se pierde en los montajes, en función del encuentro con el público y que tiene que ver con cierta suerte de estetización de los materiales, que conservan cierto lugar abierto, sórdido, rústico, inconcluso, con permiso de la prueba, y que todo eso pasa en eso que llamo la ética del ensayo. De ahí un poco el entusiasmo de no clausurar al momento del estreno, y que eso sea solamente algo que podamos apreciar quienes estamos en el proceso de los ensayos, no clausurar esa poética que tiene el ensayo en sí mismo a la hora de encontrarse con el público, y encontrarse entonces en un estado que tenga mucho más que ver con dejarse ver, como quien nos descubre un domingo haciendo el desayuno, que con estar armaditos como para ir a una fiesta. Algo que a mí me interesa mucho de esta ética, estética, política del ensayo, es la posibilidad de descomposición. Hay algo que está como más que uno cree, y yo mismo he pensado durante mucho tiempo, lo teatral alrededor del hecho de componer, y creo que lo que sedimenta de descomponer aquellas imágenes con las que uno llega al ensayo, a la hora que se empiezan a descomponer esas primeras imágenes, empieza a emerger de un modo muy genuino, algo que lamentablemente muchas veces luego los ensayos, y más el estreno y las funciones van matando. Entonces, fundar un lugar, una dinámica, un modo de relacionarse, que se permita el error, lo abierto, la prueba, es también estar intentando un riesgo. El riesgo que nosotros podemos, el riesgo que cada vez es distinto, pero por lo menos el deseo de ese riesgo. Creo que el público en esta cercanía, en lo que yo llamo otros modos de seguir encontrándonos, ya no se siente más un guayer distante de algo que pasa lejos, algo que desde la, entre comillas, conciencia puede gobernar en relación a lo que veo, esa cuestión escópica de control que tiene lo contemporáneo, que si bien las imágenes son muy invasivas, también uno establece distancia en relación a esas imágenes con las que confronta día a día. Entonces, el quebrar ese vínculo con lo escópico y que la mirada, poniendo distancia, no lo sea todo, que haya algo más del orden de la sensación que circula entre los cuerpos y que esa sensación sea el puente a lo inmersivo, hace que el público desde esa inmersión sea un poco parte de lo que ahí está pasando. Habría también una propuesta inmersiva, no en términos de lo que a lo mejor más convencionalmente entendemos por inmersivo, pero finalmente sucede, que muchas veces incluso nos comenta yo era uno de los personajes, o ha habido gente del público que ha tenido gestos hacia las actrices y gestos que de alguna manera responden a la modalidad con la que las actrices se vinculan con el público, que hemos tratado siempre de que no sea intrusiva, que no sea invasiva, que esa cercanía no implique intrusión. Y entonces desde ese mismo lugar el público muy discretamente ha acercado o una caricia respetuosa o ha sostenido una mirada y finalmente nos cuentan creemos que nosotros hemos habitado la escena que también hemos actuado. Cuando no es una búsqueda a priori, pero sí a posteriori y a posteriori nos parece un modo u otro de encontrarnos, esto que decía. Las actrices, vale la pena decir, esta obra comienza a ensayarse justo cuando empieza la pandemia. Entonces estuvimos un año y medio reuniéndonos los domingos, casi a la medianoche, que era el tiempo que todos teníamos para destinarle a dejar todas las obligaciones familiares porque seguía habiendo en la pandemia las obligaciones de la casa, de algunos cuidados y tal. Y a esa hora nos reuníamos a ensayar y había una situación de estar contenidas las actrices frente a una pantalla, a una distancia literal, con quien estaban actuando estaba en otro barrio, en otro lugar de la ciudad. Entonces cuando la pantalla desaparece y aparece el encuentro en cercanía, aparece esa proximidad entre los cuerpos, para las actrices hay algo que ya está procesado en términos de economía de movimiento por el Zoom y que crece en el cuerpo pero no necesita que la acción tenga un correlato en el desplazamiento. O sea, si entiendo la acción como la capacidad de transformarse con lo que pasa, eso no implica necesariamente desplazarse. Me gusta mucho esta idea casi oriental, diríamos, que algo puede ser muy transformador, que algo puede modificarse en una duración sin necesidad de que esto tenga un correlato en términos de desplazamiento, de movimiento e incluso esto de alguna manera acota al gesto, lo condensa y lo potencia. Sí, y estamos teniendo una experiencia de privilegio que es encontrarnos con públicos muy distintos. Esta obra nace no para un público en general sino como una banda que se reúne a tocar en un sótano de Buenos Aires para 16 amigas, amigos que invitábamos a que traigan un vino, algo de comer y les hacíamos la obra. Ese fue el origen del proyecto y ahí había una conexión muy especial y se sentía cada vez la obra muy distinta porque los amigos iban cambiando y ahora nos pasa que la obra viene haciendo un recorrido que empieza en Francia, sigue por Moscú, pasa por Holanda, llega a España donde por fin además hablamos el mismo idioma y encontramos que cada público nos genera una obra distinta y entonces esa cercanía ya no se transforma solamente en una situación plástica que en realidad nunca lo fue, una cuestión meramente plástica es lo que llamamos un dispositivo, pero este dispositivo nos regala la posibilidad de hacer una obra que conserva unas variables fijas y que cada vez gracias también a esa proxemia es absolutamente distinta y es como decía un regalo no haber configurado algo cerrado en sí mismo y que desde ese cierre nos impida vincularnos con esta proximidad porque en definitiva para qué tener a la gente tan cerca si vamos a hacer un scrum entre nosotras ¿no?